Facebook pone los pies en la tierra. La mayor red social de Internet ha cerrado en números rojos un trimestre por primera vez desde su salida a Bolsa. De abril a junio, la compañía fundada por Mark Zuckerberg perdió el equivalente a 130 millones de euros, cuando en ese mismo periodo del año anterior ganó la friolera de 200 millones. Pérdidas en gran parte debidas a que Facebook tuvo que hacer frente al pago de compensaciones de acciones tras su estreno en Bolsa en mayo, pero también a la ausencia de una previsión clara de beneficios. La gente pensaba que Facebook era algo excepcional, que podía crecer siempre a un ritmo de dos dígitos. Todos creían que el 50% de su vida en sus márgenes era sostenible. Por tanto, lo que acabamos de ver en este trimestre es que su beneficio y sus márgenes se ralentizan y que la compañía vuelva a poner los pies sobre la tierra. Desde su estreno en Bolsa, los inversores han puesto el acento en la necesidad de que Facebook consiga rentabilizar su modelo de negocio a través de la publicidad y especialmente en el número de usuarios que acceden a través de los teléfonos móviles.